Hola chicos, hoy os traigo tres proyectos distintos, dos de ellos son álbumes y uno es una decoración que podéis usar pues para la temática del día de hoy que es de Halloween Hola mi gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bueno, feliz día, espero que estéis súper súper bien yo por aquí ando a tope de Power, hoy os traigo pura inspiración, proyectos distintos para que podáis pues yo que sé, tener alguna idea, daros algún tipo de inspiración si es que os apetece hacer algún proyecto de scrapbooking, algún álbum, tenéis fotitos chulas de esta fiesta pues para guardar o alguna decoración para hacer, el primero que hice fue este álbum, este álbum tan chulo, tan grandote como veis es súper chulo, alguien me dijo que con la calavera y las estrellitas el rosita parecía muy de Abril Lavín y la verdad es que es verdad, me parece súper súper bonito os voy a enseñar este proyecto, también os voy a enseñar este que es un poquito más chiquitito también de un mogollón de capacidad, os lo voy a enseñar todo, todo al completo y os voy a enseñar unas calaveritas que he estado decorando, que tenéis un Reels en Instagram con el proceso así un poquito rápido, ya sabéis, que son estas que he utilizado pues unos digitroqueles y os los voy a enseñar al detalle, creo que os va a gustar un montón, los proyectos son tan sencillos de hacer además ya los he hecho en otras ocasiones así que os dejaré abajo en los enlaces vídeos que tenga yo ya en el canal con estas estructuras, con esta forma de encuadernar las páginas, que es muy muy sencillito lo vais a ver bastante fácil ahora cuando os los enseñe ya terminados y este en concreto lo voy a ir rellenando de fotos en la plataforma de los directos con las fotitos que yo voy teniendo de todos los años de Halloween todas las que vaya encontrando porque pues desde que mi niña era chiquitina pero creo que está súper mono, esto lo hicimos en un directo y la verdad es que nos reímos bastante con el tema del rosetón este el caso que vamos a la mesa que os lo voy a enseñar un poquito mejor espero que os sirva de inspiración si os gusta esta festividad o lo que sea podéis utilizar este tipo de inspiración para otro proyecto evidentemente os dejo los enlaces de mi tienda abajo en la descripción que prácticamente todos los materiales pues es de lo mío que he diseñado así que lo tenéis fácil además hoy 31 y 1 está todo un poco con descuento así que vamos a la mesa que os lo voy a enseñar mejor y creo que os va a gustar un montón os mando un besito, feliz día bueno chicos empezamos primero por este os voy a enseñar, mirad que shaker tan chula con un digitroquel, un archivo de corte de las calaveritas mirad que chulo queda con el bichi por detrás un bichi así negrito y con estas estrellitas que son de mi tienda de arte por aquí simplemente he puesto un par de troquelados ¿vale? de este hexágono con un troquel esta es una frasecita de una colección mía que es puramente de frases y tal y es, yo creo que he mezclado un poco las dos colecciones de Halloween que tengo este año para usarlo un poco los tonos más pastel o bueno un poquito los papeles que yo iba queriendo ya sabéis que esta colección es la misma la tenemos exactamente igual pero en tonos más pastel y en tonos más tradicionales ¿vale? se llama Halloween pastel y Halloween tradicional para separarlas pero son exactamente igual los mismos diseños cambiando la paleta de color para que cada uno pues tenga la, coja la que le gusta si es que le gusta ¿vale? también está disponible en combo que te sale un poco más barato y puedes como fusionarlas como hago yo ¿vale? por la parte de detrás es lo mismo le he puesto un poquito de brillo así al papel para darle otro toque como la parte de delante pues ya tiene la shaker dudaba un poquito de si ponerle también el brillo pero quería como que la atención se centrase más en esta calaverita shaker ¿vale? que no os he dicho nada pero está hecha con vellum que es papel cebolla, papel vegetal y por aquí pues esta palabrita magia así con un poquito de tul que no me salía el mismo que he puesto aquí para el cierre ¿vale? sin más, muy sencillo esta encuadernación es la típica enú yo la llamo enú ¿vale? que consiste en ir doblando las cartulinas un poquito más pequeño, aquí un poquito más grande o sea ir haciendo un lomito con cada cartulina para que queden así pegaditas me parece una forma súper sencilla de hacerlo lo he hecho utilizando las cartulinas que os dejo abajo enlazadas las fixo que son las que utilizo yo siempre para imprimir los papeles y os lo voy a enseñar enterito vale, para las páginas he utilizado cartulinas blancas y luego ya he ido pegando por encima papeles de la colección ¿vale? aquí he utilizado unas pegatinas y este adornito que es de la colección de Halloween de Vilma la que ha sacado mi entopía y como os digo, ¿veis? la base siempre son cartulinas blancas y pegando en algunas partes, en algunas páginas pegando papeles mirad, creo que queda esta araña queda divina queda perfecta con este papel de tela araña y también este es de la colección de Vilma por aquí simplemente hice un bolsillito pues para meter una tarjeta esta en este caso es de estas que se abren con las esquinitas troqueladas pero muy sencillo ¿vale? me gusta mucho dentro de los bolsillos utilizar en vez de la cartulina que estoy utilizando en todo el álbum que es de 180 gramos utilizar una más gordita en este caso es un papel de mix media de Canson de 200 gramos entonces tengo la sensación de que es un poquito más resistente a la hora de meter y sacar de los bolsillos y que no se nos arrugue ¿vale? ¿veis? esta es la primera página por si no habéis visto nunca como se hace esta estructura ya os digo que os dejo enlazado abajo algún vídeo donde haga tutorial de esta forma de encuadernar o forma de poner las páginas esta sería la primera cartulina yo le he puesto aquí un desplegable pero no hagamos caso de eso ahora mismo simplemente es esta la cartulina con el lomo más grande el lomo de la estructura mide un par de pulgadas y lo que he hecho es la primera página hacerle el lomo de una pulgada y media la siguiente pues de una pulgada y cuarto y así quitándole un poquito cada vez y tratando de pegarlo pues lo más centradito posible ¿vale? creo que esta es una forma súper rápida de hacer un proyecto y sobre todo súper fácil y casi que me gusta más hacerlo de esta manera que haciendo la típica espina que luego lo pegas un poquito mal y se nota mucho creo que así es mucho más fácil ¿vale? bueno pues esta es la primera página que lo que hice aquí es ponerle un desplegable justo debajo de esta página de estrellas está la solapa que hace este desplegable ¿vale? sin más y bolsillitos y tarjetitas en cada uno me gusta mucho dejar partes blancas ¿vale? si sois de los que gustan los proyectos pues todo lleno de color y tal pues siempre podéis forrar todas las páginas a mí me gusta mucho que se vean las costuras feas entre comillas ¿vale? las del lado por aquí las del lado contrario o el lado de detrás pero bueno eso ya todo va a gustos podríamos por ejemplo tapar esto directamente ahora sí tapar las costuras pero a mí me gusta lo que os digo que haya mucho papel en blanco porque creo que a la hora de ponerle una foto podrías poner la foto y debajo poner trocitos de papel decorado y así para mí no está tan cargado y me gusta mucho más pero bueno eso es algo muy personal y opcional por aquí he usado otra de las calaveritas shaker que hice en su día que me han ido súper monas para este proyecto mirad esta sería la segunda hoja ¿vale? esta sería con esta ¿vale? un lomo un poquito más pequeño y como veis lo que he hecho es no hacer todas las hojas del mismo tamaño ¿vale? a mí me gusta mucho que esté bastante desestructurado entonces eso es ir jugando un poco con los tamaños por donde cortar la cartulina por donde plegar yo lo voy haciendo un poco sobre la marcha según me va saliendo y ya está ¿vale? o sea como va saliendo y lo que hice fue poner esta hojita de los básicos y aquí hacerle un pequeño desplegable con un trocito que me sobraba como veis le he puesto un imán que me parece o sea no los uso mucho pero me gusta mucho cuando los pongo porque me parece como súper interactivo entonces pues nada debajo de la calavera hay un imán y debajo de lo que es este papelito hay otro imán son dos pequeños bolsillitos con dos pequeñas etiquetas pues donde se puede escribir o poner alguna fotito o lo que queramos y queda ideal y el tema de lo del imán pues es genial porque así como que no se te desmonta ¿vale? por así decirlo bueno la siguiente página tiene pues este desplegable le puse una de las calabacitas de la colección y por aquí un poquito puntitos así con los stickles de Ranger y por aquí el papel de velitas esta es otra de las shakers esto ya os lo enseñé en la presentación de las colecciones tenía esto hecho pero no había hecho realmente nada con ello ¿vale? es otro de los digitroqueles de Halloween el que va con las calaveritas y lo que he hecho es ponerle el plastiquito de haber plastificado purpurina ¿vale? os valdría un acetato pero en este caso pues el plastiquito he plastificado purpurina y el plastiquito me queda guay para una shaker ¿veis? que tiene purpurina y lo que he hecho es llenarlo de bolitas blancas de avalorios los típicos de hacer pulseritas y así quedaría la siguiente página como veis esta ya es la siguiente y me parece súper fácil de hacer este tipo de proyectos ¿veis? utilizando algunas páginas en blanco otras con papel decorado me encanta le he puesto los volondrios estos negros por aquí porque contrasta muchísimo y me encanta el negro en todos los proyectos no se llaman volondrios ¿vale? lo sé se llaman madroños pero yo siempre lo llamo volondrios y pues así vamos rellenando el álbum este es el centro ¿veis? otra idea que os doy que yo no lo he hecho porque no tengo claro si lo quiero así o no podríais hacer justo justo en el centrito de ya el medio de los papeles teniendo en cuenta pues el hueco que habéis dejado aquí de lomito el más pequeñín podríais hacer un agujerito con la acropada y de aquí del lomo colgarle algún adorno o algo ¿vale? yo de momento lo he dejado así creo que luego es como mucho más fácil a la hora de abrir el proyecto pero bueno no lo descarto ahí dejo esa idea y pues aquí más de lo mismo por aquí he hecho otro desplegable con trocitos de papel que me van quedando ¿vale? de los básicos y demás estas colecciones de Halloween no tienen sus complementos de básicos a juego sino que van ya los papeles decorados y algunos básicos en la colección así que está todo como reunido lo que sí tiene es alguna alguna colección de bichí ¿vale? a juego y por aquí sin más he hecho un desplegable simplemente doblando papeles y pegándolos ¿vale? por aquí le he puesto un digitro que es de calabacita un archivo de corte y ya veis que no tiene mucho misterio por aquí le dejo un bolsillito por si quiero meterle algo y sin más se cierra así con un poquito de tul y me encanta el contraste del negro bueno seguimos por aquí con algunos desplegables sencillísimo este es otro de los digitroqueles el de la pócima que tiene calaveritas y cosas así que ya os lo enseñé también en la presentación ¿veis? más de lo mismo fantasmitas una tarjetita para por aquí para meter en el bolsillo este la he dejado que sobresalga un poquito y por aquí otro desplegable ¿vale? este está hecho con papel canson ¿veis? que si notáis un poquito la diferencia de color y por aquí tenemos un recortable con un imán no sé si podéis ver bueno pues aquí va dentro entre esta cartolina negra y el recortable va el imán y aquí tengo otros imanes entonces se queda fijo ¿vale? lo único que yo creo que no pondría demasiada demasiada cosa por si acaso no me engancha pero bueno lleva dos imanes esto y lleva dos imanes aquí debajo para que haga mucha fuerza por si pones fotos y tal que si pones muchísimas capas a lo mejor el imán pues no tiene tanta fuerza para sujetar pero bueno aquí os doy otra idea un desplegable así tipo tríptico que creo que está súper chulo por aquí otro trocito del papel de telaraña con los volondrios este es otro adornito de los de Vilma y seguimos con esto por aquí estas son las últimas hojas que tiene un bolsillito pues ya con todos los papeles que me van quedando algunos chipboards que pueden quedar pues quedan súper monos así y un trocito del de fantasmas que me quedó y pues mira para usarlo así como un librillo y para aumentar la capacidad va divino y por aquí como veis le he hecho un desplegable que he pegado la solapa pues debajo de este papel y sale todo este desplegable de aquí vale podemos hacer infinitos desplegables de este estilo incluso ponerlos hacia un lado hacia otro y esto aumenta mogollón pues todo el hueco que tenemos tanto para escribir como para todo mirad este es el primer desplegable hasta aquí y por aquí le he hecho un desplegable al desplegable a ver si se ve es que creo que hay mucha luz hay mucho le he puesto un desplegable al desplegable pegándole y cosiéndole esto en forma de bolsillo y añadiendole esto veis que es el mismo papel entonces pues así vamos añadiendo mogollón de capacidad pues al proyecto para ir poniendo fotitos creo que está súper mono me parece súper sencillo bastante relajado de hacer porque primero que como hago las páginas bastante cada una como me dé en el momento pues pues no hay agobio de que me he equivocado con las medidas todo eso que no me gusta mucho trabajar así me gusta más un poquito libre dentro de que es una estructura y un algoncito bastante robusto así que me encanta este proyecto os voy a enseñar el siguiente que es este un proyecto mucho más relajado todavía este lo hicimos durante un directo y en uno de los directos estuvimos coloreando pues esta ratita que es uno de los digistamps de esta temporada de Halloween de este año vale y luego estuvimos haciendo pues el rosetón este que lo he decorado con brillos veis y esta estructura que es no puede ser más fácil vale o sea creo que no hay falta tutorial pero sí que me me apetece enseñaroslo porque creo que ha quedado buenísimo bueno he estado utilizando muchos de los papeles esta vez como como este era tan rosita y tan colores pastel pues quería hacer uno todo lo contrario con la otra versión de la colección más tradicional más colores tierra con craft y demás he estado utilizando la versión impresa en chiquitito vale o sea dos diseños por página tenéis abajo en la descripción también un vídeo de cómo imprimo todo vale por si tenéis alguna duda de cómo imprimirlo en grande o imprimirlo más en pequeñito yo os lo enseño abajo en la descripción tenéis un vídeo donde os enseño todo eso vale y mirad este es uno de los papeles en la versión pequeñita creo que queda súper mono le puse una pegatinilla foam de estas por aquí le metí cosidito y además le he puesto puntitos de brillo con los stickles el mismo color que puse aquí y así le da un toque como más mágico creo que este es el que voy a usar para rellenar vale de fotos la encuadernación es totalmente no tiene nada es atando cuerdecitas ahora os lo voy a enseñar de todas formas y por la parte de atrás es un cartulina scraft vale lleva un par de cartulinas craft en la portada más la hojita decorada y en la contraportada lleva un par de cartulinas craft os dejo también las que yo uso que son como gorditas de 200 o 300 gramos no yo creo que son de 360 gramos vale pero pongo dos pues para que sea ya mucho más gordito no es un cartón es directamente la cartulina craft por aquí otra pegatinita pues que tengo de mil marcas y de mil cosas y puntitos así de brillo alrededor me encanta bueno como veis sobresale de las tapas un poco parte de las páginas no es algo que a mí me importe podía haberle cortado un trozo a la parte de arriba de las bolsas porque son bolsas en realidad pero a mí no me importa que sobresalga no soy súper súper cuadriculada y hay ciertas cosas que a mí es que me dan bastante igual al contrario me parece que aporta mucha textura mucho mucho todo me gusta mucho como queda así pero si os pasase algo así pues que no habéis calculado bien el tamaño yo lo fui haciendo todo improvisado sobre la marcha entonces bueno pues como salió pero le podríais poner por aquí un trocito de tela pues para añadir un poquito de margen aquí a la portada y a la contraportada vale para que no sobresalga o disfrutar de las maravillas de cómo os va saliendo sin preocuparos vale que es como lo hago yo el sellito lo coloreé mirad que textura más chula lo coloreé con acuarelas con lápices acuarelables también y luego en algunas partes en las de la rata que tengo me estoy sufriendo un poco por las patitas estas que están así tan sueltas las partes de la rata las bordé con un micron y os voy a enseñar cómo está por dentro son cinco cuadernillos de tres páginas cada uno incluyendo las típicas bolsitas estas de craft que es que me encantan lo genial de estas estructuras es que yo ahora está como la base vale está la base total que tengo que ponerme a decorarlo habrá cosidos habrá decoraciones y lo bueno es que yo puedo tener ya las páginas metidas e ir sacándolas pues según quiera por ejemplo si quiero rellenar estas dos páginas pues las saco puedo coserlas llenarlas de cosas de fotos escribir y luego volverlas a meter a su cuerda así tan sencillo como así estas estructuras son las que más me gustan precisamente porque me permiten muchísimo juego a la hora de rellenarlo vale este es el que os digo que voy a ir rellenando en directo en la otra plataforma y sin más veis los papeles son pues los mismos que en el otro solo que la versión en chiquitito mirad que cosa más mona vale y doblados a la mitad y pues hechos cinco cuadernillos distintos cinco librillos sin más yo lo tengo atado así un poquito sin atarlo muy fuerte por si quiero meterle más tensión o soltar un poco de tensión yo lo dejo un poquito suelto al principio y ya según se vaya rellenando seguramente pues hace falta soltar un pelín así que yo lo dejo un poquito suelto de primeras y voy viendo pero ya veis lo que me gusta mucho de los sobrecitos es que puedes utilizarlos a modo bolsillo tanto esta parte como esta vale la parte de abajo puedes convertirla incluso puedes darle la vuelta si quieres o no sé un poco libre puedes pegar un poquito aquí abajo y aquí ya tienes otro bolsillito a mí me parece que le da un toque súper chulo y pues así ha quedado más o menos si queréis cuando tenga el álbum relleno aunque no lo voy a completar porque mi intención es ir rellenando con las fotos de Halloween de cada año así que no tengo tantas fotos según lo vaya rellenando si os apetece pues os lo enseño también por aquí por Youtube y así súper sencillo entre una cartulina craft y otra de la portada y la contraportada lo que he hecho es meter tanto el cierre como la telita que cubre el lomo que no os he dicho nada pero veis que el lomo es telita vale me gusta mucho para la tela utilizar pegamento en barra sobre todo si es esta que es un poquito fina es la típica de Ikea fina vale para que no se traspase la tela y tiene tela tanto por delante como por detrás y así tiene un trocito de tela metida entre una cartulina y otra veis por aquí se ve un poquito a ver si se puede ver tanto en la portada como en la contraportada vale y es lo que hace que se sujete como yo luego encima le he metido un cosido pues ya no tengo duda de que eso de ahí no se va a mover pero si lo pegáis bien pues no tendríais ningún problema y este es el otro proyectito super la verdad super fácil de este tipo de encuadernación he hecho un montón así que os lo dejaré abajo en la descripción por si os apetece pues ver como hacer un proyectito así pero vamos es super sencillito y lo podéis hacer pues del tamaño que queráis yo recomiendo que ateis un poquito aquí un lacito o que ateis algo yo en concreto he atado un trocito de tul que me sobraba del anterior proyecto porque creo que queda más bonito que si no se ve siempre una cuerdita cruzada vale se hacen tantas lazadas de la cuerda como cuadernillos vas a meter o si quieres utilizar dos cuerdas por cada cuadernillo eso ya un poquito libre pero es una manera también muy sencilla de hacer un proyecto y lo siguiente que os voy a enseñar es esto que he estado haciendo esta mañana que son dos catrinas dos calaveritas así decoradas inspiradas en la película el libro de la vida vale que me encanta os la recomiendo mucho y son dos digitroqueles puesto uno encima de otro vale son dos capas entonces así tiene como un poquito de relieve y me parece que quedan super chulas la he hecho en colores un poquito más fríos vale un poquito más no colores fríos y en colores cálidos y le he ido añadiendo toques con los stickles de ranger que ya sabéis que me gusta un montón creo que queda super chulo así que nada pues esto de inspiración me parece que puede quedar muy guay en un álbum también para decorar en vez de utilizarlo en plan shaker vale pues me quedé con el negativo y lo utilicé el mismo digitroquel pero de otra manera así que nada chicos espero que os haya gustado esta inspiración creo que son facilitos los proyectos así que no necesitáis tutorial si de todas formas si me escribís en comentarios muchísimos pues que os apetece ver los tutoriales pues no tengo problema en subirse el tutorial de este que es el único que tengo grabado vale así que nada mi gente espero que paséis un feliz día gracias por todo el apoyo que me dais gracias por vuestros likes por vuestras suscripciones gracias por estar aquí siempre conmigo os mando un besito chao 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 chao